Martes, como le decía, 23 de febrero. Una disculpa, pero luego pues cometemos errores. Las máquinas a veces también luego no nos obedecen, o error humano en sí. Ya por este tema al iniciar una cortinilla que entró allí adelantada. Pero bueno, una disculpa allí. Pues sí, hoy, hoy martes, ya 23. Ya casi, casi para finalizar este, el segundo mes de este año 2021. El mes del amor y la amistad. El mes de, pues nuestro símbolo patrio, de nuestra bandera. Que por cierto, mañana precisamente es 24 de febrero, día, día de la bandera. Día de la bandera, nuestro símbolo patrio. Y además, 24 de febrero del 2013, un 24 de febrero del 2013, inicia este movimiento armado en el estado de Michoacán, los denominados autodefensas. Este movimiento armado que inicia después del hartazgo, después del cansancio, después de que las autoridades, el gobierno no hacía lo propio, no hacía lo que le correspondía para combatir al crimen organizado. Lejos de hacerlo, pues fueron aliados. Lejos de hacerlo, eran controlados por los propios grupos criminales que operaban en aquellos tiempos. Un grupo criminal que era el que imperaba en sí. Hablando primero de la familia michoacana. Posteriormente se dividen y fundan los caballeros templarios. Y operan los dos. Por un lado, la familia michoacana operada y comandada por el Chuy Méndez, conocido como el Chango Méndez, Jesús Méndez, allá de Tierra Caliente. Y por otro lado, los más sanguinarios, el que tenía el más control, el mayor, valga, peso en todos los sentidos, eran los que se quedaron y fundaron los caballeros templarios. Los, el Chayo, por un lado, la Tuta, que era el líder en sí de este grupo criminal, Quique Plancarte y otros, otros criminales que operaban en el estado de Michoacán. ¿Sí? Otros criminales que operaban en ese entonces. Y pues bueno, después del hartazgo, después de que los extorsionaban, después de que los secuestraban, después de que los desplazaban e incluso les quitaban su patrimonio, como luego todavía en la actualidad sucede, tuvieron que pegar el grito. Recuerdo, claro, que este grupo criminal, comenzando con la familia michoacana, tenían controlado en todos los sentidos que hasta el poder judicial, así como usted lo escucha, hasta en el poder judicial influían. Tenían bien controlado en todos los sentidos. Sabía quién operaba, quién era el de las relaciones públicas, el que llevaba el recurso. Recuerdo al famoso tío, era como se le conocía, Dionisio Loya Plancarte. Él era el operador, perdón, de relaciones públicas. Él era el que tenía el acercamiento, el que financiaba, el que callaba, el que compraba, el que tenía cooptado a todas las autoridades. Desde el poder, repito, fíjese, desde el poder judicial, legislativo, ejecutivo. Tenía el control en las policías de las diferentes corporaciones. Tenía el control en los medios de comunicación. Tenía el control en todos lados. Y que me digan que estoy mintiendo en este sentido, por allí, algunos magistrados, jueces, del poder judicial, que me digan que estoy mintiendo algunas autoridades policiacas, de aquellas que incluso, algunos están en la cárcel todavía, por allí de aquel tiempo, de las que pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública, que incluso, fíjese nada más, un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública, fue el que presuntamente estuvo atrás de un atentado en contra de su propia titular, de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Claro, él junto con el grupo criminal con el que estaban de aliados, ¿sí? Con un atentado contra Minerva Bautista, quien en ese entonces era Secretaria de Seguridad Pública. Así operaban. E incluso, y recuerdo, claro, aquellos tiempos cuando, desde la... Escuche usted. Desde el estacionamiento de la Fiscalía, bueno, antes Procuraduría General de Justicia del Estado, y que allí a un lado estaba la Dirección de Seguridad Pública, que allí mismo estaba el grupo, los denominados GOES, este grupo de reacción de la misma Secretaría de Seguridad Pública, y agendas de Ministerio... Ahí están también las agencias del Ministerio Público, así como también el área de Bagandilla. De ese estacionamiento, si es de Morelia o conoce este lugar, ¿sabe de qué lugar me estoy refiriendo? De ese lugar se llevaban secuestrados, de ese lugar levantaban allí, de allí se los llevaban. Recuerdo, claro, que incluso este comandante por allí, que está allá, que está preso, era el encargado de hacer levantones, secuestros, para entregarlo a la propia delincuencia organizada. Pero, en fin, lamentable lo que sucedía en todo, en todo el país, que repito, todavía se siguen registrando estos, estos hechos de, por allí, en algunos lugares de, pues, corrupción, donde hay aliados, donde autoridades son aliadas de los propios criminales. Así las cosas. Pero bueno, un 24 de febrero del 2013, toma la decisión, después del cansancio y del hartazgo, por estos hechos, don Hipólito Mora, él fue el fundador de este movimiento de autodefensas y posteriormente se unieron varias personas. Recuerdo que a don Hipólito incluso por allí lo juzgaban loco. Nos llamó la atención mucho que un solo hombre por allí, con dos, tres personas que luego se le comenzaron a unir, pues, se fuera, se levantara en armas para enfrentarse a este grupo criminal que era, pues, fuerte en ese, en ese entonces ya los denominados caballeros templarios. Pero bueno, así, así, las cosas que, por cierto, mañana, mañana tendremos en la entrevista precisamente aquí a don Hipólito Mora, tendremos en la entrevista por aquí a, pues, integrantes, quienes fueron integrantes y fundadores del movimiento de autodefensas del estado de Michoacán. Hablando de Semei Verdía y otros, otros líderes de autodefensas de aquel entonces fundador, por supuesto, de este movimiento que posteriormente controla Alfredo Castillo Cervantes a su llegada, que le da otro giro, que a este movimiento pues después le meten por allí o, si, a las filas de este movimiento aquellos denominados arrepentidos, aquellos criminales, aquellos líderes de células que eran comandados por el Chayo, el la tuta, Quique Plancarte y todos aquellos líderes. Bueno, a esto los hicieron autodefensas y posteriormente después de que Alfredo Castillo funda por allí o crea la fuerza rural también los hizo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán como comandantes o elementos de la fuerza rural. En esta fuerza rural, escuche usted, fue integrante y comandante ¿quién cree? El que ahora tiene al Estado de Michoacán pero en serio de cabeza quien incluso ha señalado de que financió a Silvano a Silvano Aureoles Conejo en su campaña. Me refiero a Nicolás Sierra Santana. Me refiero a este líder criminal de los Viagras. Me refiero precisamente, él fue uno uno de los que formó parte de estos como autodefensas y posteriormente como de la fuerza rural que el propio Alfredo Castillo el encargado o comisionado para la seguridad en el Estado de Michoacán junto con su brazo derecho el operador que estaba el banda llegaba y hacía por allí los acuerdos con los criminales y me refiero a Eloy Adolfo Peralta mejor conocido como el Yankee quien fungiera como subsecretario de seguridad pública en aquel entonces cuando tenían el control en tanto en la Secretaría de Seguridad de Pública como en la misma Procuraduría del Estado así las cosas pero en fin no se pierda mañana este estas entrevistas que de verdad con este tema del aniversario octavo octavo aniversario del surgimiento de las autodefensas en el Estado de Michoacán un movimiento auténtico de origen pero que posteriormente lo mancharon con estos temas del allí meter incrustar a criminales que como resultado pues ahora después de que les dieron poder después de que incluso los hicieron de la fuerza rural que se quedaron con más de 500 armas y que tienen por ahí en su poder estas más de 500 armas para agredir en un determinado momento a las fuerzas armadas con armas oficiales y demás así así las cosas en el Estado de Michoacán y ahora pues ya vemos surgimientos también otros surgimientos de autodefensas movimientos sociales en el oriente del Estado de Michoacán en esta tierra precisamente del gobernador del Estado bueno no de él no es originario de allí sino que la adoptó como de él pero que allí lo hicieron presidente municipal allí hizo su carrera su carrera política prácticamente como primero iniciando como presidente municipal diputado local diputado federal y otros cargos de elección popular que ahora también ya como gobernador del Estado de Michoacán y que los habitantes de aquella región denuncian olvido denuncian no ser escuchados denuncian una serie de cosas en contra del propio gobernador del Estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo sí así las cosas en el Estado de Michoacán la situación es crítica es crítica y preocupante porque hablando precisamente de inseguridad constantemente usted se ha enterado a través de las plataformas de 90 grados los enfrentamientos los constantes las constantes incursiones de los grupos criminales en este caso de Cártel Jalisco Nueva Generación a la región de Tierra Caliente allá por Tepalcatepec Buenavista y demás enfrentamientos y más enfrentamientos lo que ha dejado ha sembrado terror miedo allí en la población así como mismo así mismo por el lado de Aguililla y también acá por el lado turístico lamentablemente pero bueno que también le ha llegado la delincuencia por Santa Clara del Cobre donde también se han levantado en armas donde también habitantes han instalado barricadas para cuidarse defenderse tratar de garantizar su seguridad y no permitir el avance de grupos de grupos criminales vamos a estar por ahí pendiente de hecho le vamos a estar dando seguimiento a todos todos estos temas querido querido auditorio y esto todo lamentablemente el tema de inseguridad provocado por el tema de corrupción lamentablemente la inseguridad va de la mano con la corrupción es triste lamentable pero bueno es una realidad y sabe que el estado de Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción así como usted lo escucha que incluso el propio titular del ejecutivo Silvano Orioles Conejo apapacha tolera a su compadre quien lo presume constantemente que ahora ocupa la titularidad de tránsito del estado de Michoacán me refiero a Jorge Alvarado Cerrato el más corrupto en la historia de esta dependencia perteneciente a la Secretaría de Seguridad de Pública pero en fin vamos a hacer un recorrido